Al igual que en su día ocurrió con Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, los líderes de las compañías se marcan ambiciosos objetivos y por el camino pueden dar con la clave del éxito para sus negocios. Para hablar de este y otros muchos propósitos, los directivos de las principales organizaciones del sector TIC se han reunido junto a la emblemática plaza de Colón de Madrid en el Encuentro Anual de Líderes de Computing. El año pasado los líderes nos contaron cómo sus empresas sobrevivieron a la pandemia. A pesar de que tuvieron que adaptarse a la situación complicada de muchos de sus clientes, valoraron que en cómputo fue un año bueno para el negocio. Está claro que la pandemia ha sido un revulsivo para todos los negocios, pero en especial para los del sector tecnológico, que han servido de base para la supervivencia de los negocios del resto de sectores. Durante este año se han puesto encima de la mesa conceptos que anteriormente no tenían tanta relevancia, como la sostenibilidad, la responsabilidad social o la flexibilidad laboral. ¿Cómo han avanzado las compañías en estas y otras cuestiones? Lo descubriremos en el especial líderes de computing del mes de marzo.